Donald Trump sale de la Casa Blanca. ¿Cuál es la huella que deja en Estados Unidos de América? Si deseas saber todos los detalles de esta noticia, no se pierda este video. Bienvenidos. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Mundo Negocios. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Ramírez. Soy profesional y experto en preparación de impuestos individuales y de negocios. En este canal usted encontrará toda clase de videos relacionados al tema económico. Y lo mejor de todo es que también encontrará las mejores estrategias para entender sus declaraciones de impuestos, para poder planificar las mismas. Si usted es nuevo en este canal, no se olvide de suscribirse y de presionar la campana de notificaciones. Para que de esta manera, YouTube le pueda notificar cuando existe un nuevo material. Y si usted disfruta del contenido de este video, presione el botón me gusta. No se olvide de dejarme un comentario. En el video de hoy hablaré de la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. ¿Cuál es la huella que deja en Estados Unidos? Como sabemos, el miércoles 20 de enero llega a la Casa Blanca el nuevo presidente electo Joe Biden. Y a su vez, el mandato de Trump terminará. Para muchos, su legado ha magnificado la fuerza de Estados Unidos. Para otros, ha creado una división. La salida de Donald Trump se ha tornado caótica por los sucesos en las últimas semanas. El asalto al Capitolio por una turba extremista opacó la salida del presidente. A causa de estos actos, Trump está en el proceso de impeachment, lo que significa que su salida no será recordada como un tranquilo traspaso de poder. Ahora, la vida de los norteamericanos siguió mejor o peor durante la era Trump. Pero viendo el mapa con cierta perspectiva, nadie pone en duda que el país que recibe Biden es otro comparado con el que dejó tras su periodo como presidente Obama. Trump, entre aciertos y desaciertos, manejó al país. Pero, ¿cuáles son algunas de las cosas que dejaron una marca? Una de las primeras cosas que llamó la atención fue cuando Trump abandonó el Acuerdo de París sin ningún fundamento. Y más allá de la indignación que despertó su opinión, nadie logró que entrara en razón. Otra huella que deja Donald Trump es una sociedad dividida, en donde se ha dejado heridas y llamas encendidas. Muchos temen que éstas puedan ser activadas por desacuerdos con este nuevo gobierno, ya que millones de personas apoyaron las leyes de Trump la creación del muro entre Estados Unidos y México fue uno de los temas más conflictivos. Fue una promesa electoral cumplida a medias. Trump ya había aprovechado para pedir a Biden que no cambiara su política sobre asilo. Sin embargo, el equipo que el nuevo presidente formó con Kamala Harris se ha comprometido a reformar en los primeros 100 días. La administración de Trump construyó 507 kilómetros en cuatro años del llamado nuevo sistema de muro fronterizo. Lo que en realidad se hizo con la mayoría del muro son reparaciones a las estructuras previas que ya estaban deterioradas. Lo que deja 56 kilómetros de nueva construcción, en una frontera de 3,142 kilómetros de longitud. Biden ha prometido no construir ni un metro más, aunque tampoco ha asegurado cómo manejaría esta situación. El presidente también deja una corte suprema más conservadora. Por este acto, pudo mantener su prohibición a los musulmanes y logró conseguir los fondos para construir el muro de la frontera con México, que el Congreso en su momento había prohibido. Por otro lado, en el tema de la pandemia, la política económica proteccionista de Donald Trump se vio gravemente golpeada. El presidente saliente llegó a la Casa Blanca en 2016, prometiendo 25 millones de nuevos empleos. Pero la pandemia del COVID-19 aplastó sus estadísticas laborales. En el año 2020, pocos sirvieron todos los esfuerzos de laxitud fiscal corporativa aprobados por su gobierno. Por este motivo, la nueva administración prometiendo estabilizar al país con los nuevos estímulos que han prometido dar a los ciudadanos para combatir la crisis del coronavirus. Trump también ha optado por declarar en los últimos días de su mandato una ronda final. Por esto, se espera que en su último día de presidente de Estados Unidos, Trump emita alrededor de unos 100 indultos y conmutaciones de penas. Sin embargo, la principal incógnita que deja la caótica salida de Trump de la Casa Blanca es ¿qué sucederá con él a partir del día 20 en el Partido Republicano? Como era de esperarse, sus seguidores han manifestado que en 2024, Donald Trump podría de nuevo postularse para ser presidente. Pero esta idea está cada vez más lejana, ya que el Partido Demócrata tiene otro plan para él. Hasta el momento, el partido ha conseguido aprobar un segundo juicio político al presidente saliente por incitar a la violencia en el asalto al Capitolio. De progresar con estas acusaciones, el Senado podría dejarle a Trump sin opciones de volver a ostentar un cargo público. Gracias a todos ustedes por ver este video. Gracias por permitirme ser su fuente de información. Para mí es un gusto ser su fuente confiable, ya que a través de estos videos espero poder informarle de mejor manera sobre lo que sucede en nuestro país. No se olvide de seguirme, suscríbase al canal y dele un me gusta. Active la campana de notificaciones para que sepa cuando publicamos un nuevo video. Comente, comente qué le parecen estos temas. Y finalmente puede visitar mi página web que se encuentra en la descripción del video, así usted podrá informarse de lo que hacemos, de nuestro trabajo y de nuestros servicios. Recuerde, si usted tiene un negocio, nosotros estamos listos para servirle en el asunto contable y en el asunto de los impuestos. Con gusto podemos agendar una reunión virtual para poder asesorarle de la mejor manera. Bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo video. No se lo pierda. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina